¡Hola, hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Axel Pérez por acá saludándote. Recuerda que tenemos una cita este próximo martes al 23 de febrero en el Dolphin Mall. ¿Para qué? Para disfrutar del preestreno de Cup Out con Bruce Willis y Tracy Morgan. Y si aún no tienes tus entradas, pues visita ahora mismo by axelpérez.com y sigue las instrucciones para que las recibas. Así que ya sabes, la cita es este martes al 23 de febrero en el Dolphin Mall. Y no olvides visitar by axelpérez.com para solicitar tus entradas, para leer notas de interés y por supuesto para tu oportunidad de ganar grandes premios. Visítalo ahora by axelpérez.com